La pregunta es, realizada al conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, sobre la deuda con la asociación APSA. ¿Cuándo piensa abonar la consellería la deuda que tiene con la asociación Prodiscapacitados Psíquicos de Alicante, APSA? Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra, por espacio de cinco minutos, el señor Díaz. Parece ser que ha habido una confusión, que a esta pregunta se parecía, o hemos entendido que la tenía que contestar la consellería de Bienestar. No tengo esa información. Lo que pasa es que, si es de centro de discapacitados, la parte que le toca al CERVEF, sí que le puedo anunciar que esta semana se paga el primer semestre de los sueldos del año pasado, 2012. Se está pagando esa misma semana. Creo que ya habrá salido la transferencia. Si estamos hablando de discapacitados, insisto que lo tiene a preguntar preparada, porque pensaba que era un tema de bienestar social, es lo que me he comunicado. Pero si es esta concreta de discapacitados, el primer semestre de todos los 2012 de nóminas se ha pagado o se está pagando, se está haciendo la transferencia esta semana. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Díaz. Señora López, ¿quieres...? SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora presidenta. Pues sí, quiero formular... SEÑORA PRESIDENTA. Solo para añadir, es un importe de darle 5,2 millones de euros. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, pues gracias, señora presidenta. Lamentando que no tenga la información el secretario autonómico, yo sí que voy a dar la información. Yo desconozco si se está abonando, porque lo que me confirman los trabajadores y trabajadoras de la entidad es que no se ha abonado. Por tanto, yo le voy a seguir reiterando. Cuando se piensa abonar la totalidad, la totalidad que se le debe a APSA por parte de la Administración y cuyo principal deudor es la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Ocupación, es de un millón y medio de euros. Como usted sabrá, espero, es que esta asociación, APSA, durante el año 2012 ha venido arrastrando la ingrata situación de no contar con la retribución salarial de los trabajadores y trabajadoras de forma regular, como debería. De hecho, hoy se están concentrando ante la Consellería de Hacienda aquí en Valencia y ante la Casa de las Brujas en Alicante, reclamando la dignidad del sector de la discapacidad y la dependencia. Desde su Consellería se ha procedido con regularidad, eso sí, al retraso de los pagos y los centros especiales de empleo, que es otra de las cuestiones que ustedes adeudan, debido además a la brutal reducción del 35% en la subvención del año 2012 y que aún todavía se adeuda, pues lleva consigo el que se hayan abierto expedientes de regulación de empleo con graves reducciones de jornada. Es decir, se han producido ERES en los centros especiales de empleo, que son los que fomentan, los que impulsan la empleabilidad para las personas con discapacidad, sobre todo con discapacidad psíquica, que son aquellas personas que, como usted sabrá, son las que más dificultades se encuentran a la hora de poder realizar y desarrollar un empleo y, por tanto, este es un servicio fundamental por parte de la Administración. A deudan ustedes un total de 1.760.000 euros, de los cuales casi 500.000 son deudas con APSA y 1.300.000 las deudas con los centros especiales de empleo, como le he dicho. Corresponden a los ejercicios de 2011, de 2012 y de 2013. APSA, por tanto, es por lo que yo retiré la pregunta y porque entendía que era usted el principal deudor o el responsable, no usted en concreto, evidentemente, sino su responsabilidad, su consellería, son las que más adudaban en la Consellería de Bienestar Social realizó un primer abono del primer tramo de la subvención de 2013, el 30% del total, que ha llevado a que hayan podido cobrar los trabajadores, como si fuera un lujo, dos nóminas y media de esa subvención. Algo maravilloso, porque es que ellos están acostumbrados a trabajar sin cobrar, a trabajar sin cobrar una media de cinco meses durante los últimos años, una media de cinco meses en las que han tenido que seguir garantizando los derechos sociales de las personas con discapacidad, muy a pesar de la gestión de la Administración. Además, estamos hablando de que en todo el sector de la discapacidad, ustedes no tienen, desde el Gobierno nunca se ha promovido una red pública, que es lo que debería hacerse. De hecho, cuando es la consellera la que se encarga de hacer los edificios, ya lo hemos visto anteriormente, que están cerrados, aunque hayan sido pagados por todas y por todos, que el dinero es de los contribuyentes, y sin poder abrirse y sin poder garantizar los servicios. Así que, en esa falta de red pública, son las entidades sin ánimo de lucro, esas a las que ustedes no están abonando el dinero de forma regular, las que están teniendo que garantizar el servicio, muy a pesar de que ustedes no estén abonando lo que se debe ni cuando se debe. Por tanto, evidentemente, le pregunto hoy aquí, a pesar de que usted no se lo haya podido preparar, por la duda que les haya surgido en la Consellería, no sé a qué se debe, porque está perfectamente formulada, pero lamentablemente no podré tener aquí la contestación correspondiente cuando esta pregunta está registrada desde hace meses y cuando he tenido que esperar meses y meses para que se pueda realizar una sesión de control en la Comisión de Política Social. Así que es bastante lamentable, porque los trabajadores y trabajadoras están esperando de usted una respuesta, una respuesta pronta y ágil y una respuesta responsable. ¿Cuándo van a pagar? ¿Qué calendario de pago se va a establecer? Porque una deuda de 1.700.000 euros para trabajadores y para la atención de prácticamente 2.000 personas con discapacidad o riesgo de presentarla, creemos que es de suficiente calado como para que usted dé una respuesta concreta de cuándo va a pagar. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra por espacio de tres minutos. Muchas gracias. Bueno, señoría, la primera cosa es que, bueno, le contestaremos por escrito lo antes posible. Ha habido un error. Pensábamos que esta respuesta, como le he explicado antes, aunque parece que no le ha gustado que se lo hiciera, pero, vamos, pensábamos que era la compañera. Yo, de luego, no tengo por costumbre eludir ninguna pregunta. De todas maneras, dicho esto que lo vamos a pasar por escrito lo antes posible o del formato, la vía que sea la ordinaria que haya que hacerlo, varios comentarios. Centros especiales de empleos se paga el primer semestre, todo el primer semestre. Este se ha pagado ya, creo, vamos, insisto que estaba por un proceso administrativo. Se ha pagado ya el primer semestre. Esperamos poder pagar el segundo semestre todos los salarios en los próximos dos o tres meses. No hay deuda de 2011, señora. De todas maneras, insisto, pero, bueno, no hay deuda de 2011. Y poco más. También reiterar que nuestro, vamos, por lado de nuestra consellería, la voluntad y la sensibilidad y con el deseo de pagar lo antes posible y hacer frente a todas esas dudas lo antes posible. Nada más. Gracias.